Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de octubre del presente, el número de plagios cometidos a lo largo y ancho de la República Mexicana corresponde a 5.361. Así lo dio a conocer el informe de secuestro realizado por la Asociación Alto al Secuestro, presidida por Isabel Miranda de Gualas. Por medio de un comunicado, la activista resaltó que pese a los momentos difíciles por los que atraviesa el país, no se puede perder la lucha contra el secuestro. La presidenta de Alto al Secuestro señaló que en las entidades con mayor incidencia de plagios durante el mes de octubre son el Estado de México con 59, Tamaulipas 32, Distrito Federal con 23, Guerrero con 12, Morelos y Veracruz con 12, destacando que en tres entidades repuntó el delito, ya que en el Estado de México y Tamaulipas hubo 10 plagios más contra el mes pasado y en el Distrito Federal se reportaron cinco casos nuevos. En cuanto a los cinco municipios con mayor número de secuestros continúan siendo Acapulco con 132, Cuernavaca 133, Ecatepec con 126, Nezahualcóyotl con 105 y Morelia con 101. Asimismo, el informe arrojó que de enero-octubre del año pasado hubo 1.871 secuestros, mientras que en ese mismo periodo de 2014 se registraron 2.503 plagios, lo que representa un incremento del 33.7%. Finalmente, la presidenta de la Asociación Alto al Secuestro hizo un llamado a que todos aquellos que tienen que ver con la seguridad de los mexicanos trabajen con efectividad, ya que el tema del secuestro, dijo, no es un asunto de cifras porque detrás de cada caso hay una familia que vive en desgracia y que clama justicia día con día. Gracias por ver el video.